Hola que tal gente de los Hackers PC, como están? Espero que estén bastante bien Estamos aquí en un nuevo video tutorial Y bien pues, estamos aquí viendo que yo encontré una aplicación para el problema que nos sale Cuando dice que nuestra red seleccionada no está disponible Esto le pasó hace poco a mi mamá Después del terremoto que fue aquí en la Ciudad de México Se hizo un email corrupto Entonces, bueno, para repararlo, lo que hice fue descargar una aplicación en la Play Store Debo de mencionar que no me hago responsable por el mal uso que le den a esta aplicación Ya que luego hay personas que roban celulares Y obviamente, bueno, pues las personas que son dueñas reportan el email Entonces eso también hace que a veces no funcione Pero en el caso de que tengas un email corrupto, pues esta aplicación te va a funcionar De igual manera, si te aparece el mensaje de que no se pueden realizar llamadas, hadas O que tu chip no la agarre por cualquier motivo Pues esta aplicación te va a resultar bastante bien Bien, pues para ello vamos a irnos a la Play Store Y vamos a buscar Image Changer Y vamos a irnos a la primera que es Expose Image Changer Esta aplicación es totalmente gratis Lo único malo es que tiene publicidad Pero bueno, más aparte no nos pide acceso a Root Así que vamos a instalarla Vamos a darle a aceptar Aquí como podemos observar ya se está instalando No pesa ni un megabyte Y bien, vamos a abrirla Y una vez ya abierta Nos empezará a cargar Aquí nos aparecerá nuestro email real Y bien, pues simplemente para arreglar el error Que dice que la red seleccionada no está disponible Lo que vamos a hacer, vamos a darle nada más en Aplicar Y una vez ya que le demos en Aplicar Ya estará arreglado el problema ese que les va a aparecer En este caso yo no necesito nada de eso Porque obviamente nada más quería hacer el video de prueba Yo lo he realizado en un celular Samsung S3 Mini S4 Mini Perdón Este el que tengo es el S6 Pero a la mayoría de dispositivos que ustedes tengan A lo mejor si les funciona Aquí pueden observar que tiene añadida ya la versión del 7.0 Android Y aquí nos aparecen más características Pero yo en mi opinión personal Esta es la mejor aplicación Para solucionar eso Ya que anteriormente, bueno, pues vemos que hay más aplicaciones E incluso está la Pro Pero bueno Espero que este video te haya funcionado Ya sabes, suscríbete Si te ha funcionado Dale like Y suscríbete a mi canal Claro, ¿por qué no? Ya que estaré subiendo contenido en celular Android Tú me puedes mandar un mensaje A la cuenta de Facebook Para que me puedas También recomendar Que más tutoriales quieres que haga Vamos aquí rápidamente A buscar nuestra página Informática Colectiva Y bien, pues aquí en dale me gusta Y darle en seguir Para que no te pierdas el contenido Que también estaré publicando Así que ya sabes, suscríbete Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!